¿Minecraft? ¿Qué mierda? ¿Cubos? Esa es la idea más estúpida que he oído en toda mi vida. Vale, ahora recogemos la madera. ¿Qué pasa, Bob? ¿Quién es un buen chico? Buen chico, buen chico. ¡Bob, cuidado con la... ¡No! Minecraft es para niños. ¿En serio juegas al Minecraft? Vente a jugar con tu mami a los cubitos. Es un juego para... ¡Bebé! ¡Ey, buenas tardes! ¡Fibularies, comenta! Yo estaba caminando ahí en Minecraft y en eso... Ok, y esto no hacía falta verlo. Lo siento, chico. No hagas el baile, por favor. Cariño... ¡Ven a la cama! Tío, venga, échate un Minecraft. No juegas a Minecraft. Eres un pringado, hasta tu madre juega. ¡Venga, Minecraft! ¡Mátadle! Dale a like para construir tu propia casa en Minecraft. Y suscríbete para encontrar Lapislazul. Porque estos son 30 detalles alucinantes de Minecraft. Si observamos detenidamente los cristales de Lent, veremos que sobre cada una de sus caras aparecen dibujados símbolos ruínicos que parecen completamente aleatorios. Pero si descomponemos el cubo y observamos cada una de esas letras, al ordenarlas, parecen formar la palabra Mojang, el nombre de los desarrolladores y compañía creadora de Minecraft. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Si observamos durante un tiempo a un golem en un poblado, éste puede llegar a ofrecer una flor a los aldeanos que pasen a su lado. Lo cual es una referencia a El Castillo en el Cielo, una película de Estudio Ghibli. Sí, esa película en la que los protagonistas debían ir a la maravillosa isla de la puta. ¿La puta? Podríamos ver la puta. No hubiera caído del cielo, nadie creería en la puta. No me interese el tesoro de la puta, por favor. Gustaría llegar a ver la puta. Si es a ella, la puta no desaparecerá. Cuida tu lenguaje. No, no. Estás delante del rey de la puta. El poder de la puta. La puta jamás morirá. Gracias. Al iniciar el juego, hay un 0,01% de probabilidades de que en lugar de Minecraft ponga Minecraft. De hecho, si se nos creasea el juego después de obtener esta pantalla de menú de inicio, en el chat podremos leer Pruebe la hermana de este juego, Minecraft. Me tiro a mi hermana. Me tiro a mi hermana. Cuando morimos en el juego, en la pantalla de muerte aparecerá nuestra puntuación. Pero sabías que si mueres con más de 21.863 niveles, al morir, la cantidad de experiencia obtenida hace que el código del juego se desborde por completo y nuestra puntuación será negativa. Cada ser y animal del juego tiene sus propios sonidos y los Elder Guardians... Jimen. Si activamos los subtítulos del juego, veremos cómo este sonido que realizan aparece descrito como un gemido. Señora, salva a tu padre. Oh no, Jessica, nos roban los llamantes. Vamos a llamar a la policía. No, no llames a la policía, Katia. Es muy bonito, hijo. No llamaré a la policía, pero a cambio... Nos tendrás que hacer el amor. Pero el más curioso de todos los ruidos es el de los Ghast del Nether, pues su sonido es el de un gato. Pero no cualquier gato, sino el de C418, el compositor y diseñador de sonido del juego. Ya que aseguró en un post que el sonido de los Ghast es el curioso sonido que hace su gato cuando algo lo molesta al dormir. Los dos bosses principales de Minecraft, el Wither y el Ender Dragon, tienen un nombre puesto por los desarrolladores. El de Wither es Simons, un juego de palabras con Summon, es decir, invocar. Y el Ender Dragon se llama Jim, pues fue el nombre de broma que sugirió Nod, el creador de Minecraft, tras referirse a él como a una dragona. Y es el nombre que oficialmente se le acabó dando. La versión Bedrock de Minecraft incluye añadidos como árboles muertos, es decir, algunos árboles generan enredaderas sobre la corteza de su propio tronco, e incluso pueden aparecer pequeños hongos en el mismo, agregando muchos más detalles inmersivos en el entorno que no están en la versión Java de Minecraft. Si situamos una jukebox junto a un portal del Nether y lo atravesamos, podremos escuchar la música venir desde el otro lado. Podemos cambiar el idioma del juego y ponerlo en Kenyar, o el Alto Élfico, la lengua de los elfos de Valinor, en el Señor de los Anillos. Inglés Shakespeareano, en honor al inglés más clásico y refinado del siglo XVI. Cuida tu lenguaje, estás delante del rey de la puta. Inglés al revés, el inglés pirata, Klingon, la lengua de Star Trek, y Lolcat, en referencia a una tipología de memes que nació en 4chan, con este mismo nombre donde se retratan a gatitos hablando de forma gramaticalmente incorrecta, pero que son adorables. Cuando veamos un panda junto a un bebé panda, a veces las crías estornudarán y asustarán a los demás pandas. En referencia a un vídeo de un zoo que se hizo viral, en el que una cría de panda estornudaba y asustaba a su madre. Si ponemos música a los loros del juego, estos se pondrán a bailar, imitando el baile del famoso meme del loro que se originó durante un reportaje de la BBC, donde un cámara era acosado por un enorme loro que se puso a bailar sobre su cabeza. Si durante una tormenta nos acercamos a un caballo esqueleto y a este lo golpea un rayo, aparecerán los cuatro jinetes del apocalipsis. Y que deben su nombre a los cuatro caballeros que aparecían en el capítulo 6 del apocalipsis, que emergen cuando Jesús abre los cuatro primeros sellos de los siete, liberando a estos jinetes llamados conquista, guerra, hambre y muerte. Los calamares del juego, aunque apenas sea audible, poseen un archivo de sonido que reproducen de vez en cuando. Además poseen ocho tentáculos y los calamares en la vida real poseen ocho brazos y dos tentáculos, por lo que los calamares de Minecraft están más cerca de ser pulpos que un calamar, pero ¿a quién le importa? Calamardo. Si a un vindicador le cambiamos el nombre por el de Johnny, este enloquecerá y tratará de matar a todo lo que se encuentra a su paso, en referencia a la icónica frase que decía el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor. Los conejos asesinos son una referencia al conejo que aparecían los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python, y que también era igual de letal. Si matamos a una bruja en ocasiones, obtendremos palos de madera, en referencia también a esta mítica escena de la misma película. ¿Y por qué arden las brujas? ¿Porque están hechas de madera? ¡Exacto! Si pulsamos Shift y F3 al mismo tiempo, aparecerá un gráfico circular junto al menú que describe todos aquellos recursos en los que el juego está empleando toda la memoria, lo cual puede ayudarte a determinar por qué el juego te va más lento y así poder solucionarlo. Aunque seguramente el motivo sea que tu ordenador es una puta tostadora. Al utilizar el comando Help, en un bloque de comandos se mostrarán unos mensajes de broma. Uno de ellos es una pequeña parodia de una de las frases que aparecían en la novela de Odisea en el Espacio. Escrita por Arthur C. Clarke, aunque esta frase nunca llega a aparecer en la película. Y este easter egg fue eliminado tras la actualización 1.13. El logro de construir un portal a Nether se llama Plus Ultra, haciendo referencia al latinismo utilizado por los conquistadores del Imperio Español al descubrir América, indicando que estaba más allá del mar. Aunque molaría más que fuera una referencia a Boku no Hero. En la versión pre-beta de Minecraft, el diseño de Steve era ligeramente distinto, pues contaba con una textura algo más oscura, a modo de perilla. Por lo que sí, Steve iba a tener barba originalmente. Al final le afeitaron en 2009, pero podemos seguir viendo esta perilla en algunos de los carteles promocionales del juego. También encontramos referencias en las frases del menú de inicio, como la frase de Sigue el maldito tren CJ que decía Big Smoke en GTA San Andreas. Vive en una piña debajo del mar, a modo de guiño a Bob Esponja. En una piña debajo del mar. A Peter Griffin. Pero quizás el mejor mensaje de todos ellos sea el de Pruebe Terraria, ya que cuando jugamos Terraria, en ocasiones en la ventana, podemos leer el mensaje de También Prueba Minecraft. Si eliminamos por completo de los archivos de juego el documento TXT de los splashes del menú de inicio, aparecerá la palabra Misigno en lugar de las habituales frases aleatorias. Un guiño a los juegos de Pokémon de primera generación, donde aparecía un misterioso Pokémon con este mismo nombre, que en realidad se trataba de un glitch nacido de un fallo de programación. Si nombramos Jeb a una oveja, esta cambiará de color constantemente, imitando los del arco iris. En honor a Jeb Bergenste, diseñador del juego. Si usamos el nombre de Dinnerbone o Groom, harán que esto se den la vuelta. Y si llamamos Toast a un conejo, este adoptará la apariencia de Toast, la mascota de la novia de un fan de Minecraft. Al crear los cerdos, los programadores confundieron los ejes verticales del modelo y los parámetros de altura y anchura. Y así nacieron unas abominables criaturas que pasarían a llamarse Creepers, ya que los Creepers son en realidad cerdos cuyos parámetros han sido completamente alterados. Y fueron creados gracias a este error. Si exponemos el tema K-14 en un espectroscopio, los valores de la canción expresan de forma gráfica el rostro de un Creeper. Al igual que si hacemos lo mismo con el Dixie Leven, podremos ver la cara de Steve y un número oculto, 12418, representando el 12 la letra C en lenguaje hexadecimal, es decir, la firma oculta del compositor de Minecraft. Los Enderman están basados en uno de los creepypastas más famosos de internet, en el de Slenderman, un hombre delgado, alto y sin rostro, con tentáculos capaz de teletransportarse, al igual que hacen los Enderman. Sin embargo, pese a ser solo una leyenda urbana, Slenderman ya existía en grabados y mitos alemanes del siglo XVI, como The Grossman, el hombre alto que secuestraba niños y se los llevaba a los bosques. Antes de que cambiaran las texturas, podíamos encontrar el nombre de Jeff en las texturas del Guardián y el Guardián Anciano. Uno de los diseñadores creativos del juego, así como la de Zombie Pigment, Notch dejó grabadas las letras de HX-Aphobia, es decir, Hexafobia, o el miedo al número 6, y que Notch incluyó para agradecerle el trabajo de esta textura a su creador, que tenía este mismo nombre. Elytros está basado en la gorra de Mario 64. El verdadero Super Mario 64. La versión de Switch, si encantamos un tridente con Riptide, obtendremos el logro, en referencia al legendario movimiento de la saga Starfall. El logro de hacer una tarta por primera vez se llama The Lie, haciendo referencia a la popular frase de The Cake is a Lie, del famoso juego de Valve, Portal. El logro de recorrer un kilómetro en vagoneta se llama Encarrilado, en referencia al capítulo 8 de Half-Life. Incluso hay uno llamado Monster Hunter, como la saga de videojuegos. Si colocamos a un invocador junto a un grupo de ovejas azul, estas cambiarán su color al rojo. Al igual que sucedía en Age of Empires. De hecho, los aldeanos están inspirados en el vendedor de Dungeon Master 2, y los símbolos de los encantamientos del juego son los mismos que los empleados en el alfabeto de Commander Keen. En la edición de consolas podemos encontrar los aspectos de Steve Scottes y Alex Sueka, haciendo referencia a 4J Studios, que está en Escocia, y a Mojang, que se encuentra en Suecia. Y ambas son desarrolladoras del juego, siendo ambos aspectos trajes tradicionales de ambos países. Los cuadros que podemos craftear están inspirados en cuadros de la vida real, como por ejemplo esta planta en realidad es de Paradis Strat, que en sueco significa árbol del paraíso. Esta otra se llama Kebab con tres pepperoni. Este de una calavera está basado en una pintura real llamada Moonlight Installation, o este otro en El Caminante sobre el Mar de Nubes de Friedrich. E incluso son parodias de otros cuadros, como este llamado RGB. Muchos de ellos son de lo más curioso sin pixelar. Sin embargo, la mayoría de pinturas ocultan referencias a juegos, como por ejemplo Donkey Kong. Otros son escenario de Counter Strike. Este de un esqueleto es un fiel retrato del enano al que conocíamos en el envenenamiento de Grim Fandango. Y también podemos ver a Graham de King Quest e incluso a los personajes de International Karate. Dale a like si entendiste las referencias. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Y suscríbete si no quieres que un creepet vuele tu puta casa entera.